me tiene que tocar algo aquí tocho para recuperar la moneda y me he pegado el currazo de pegarme hoy el maratón entero de futchampión para traeros la recompensa los rojitos los sobre a ver si toca algo y enseñar un poquito cosas que están bastante chulas vale en el equipo hay cosas bastante interesantes en el equipo de la semana pueden tocar como siempre dos que son caros cinco usables y el resto el precio de descarte el que más me podría rendir en el equipo es de jon quizás bueno madison una media 84 carne de cañón para los sbc y el otro a ver si acompaña un poquito la suerte porque vamos el futchampión iba a traerlo un saca bueno medio utilizable este medio utilizable de revulsivo recateador técnico jugador de equipo tiene regate bueno habilidad aceleración bueno no está mal es un saca low cost además izquierda y todo está bien vamos a pillarnos este no está mal dentro de lo que había por lo menos utilizable y una media 84 85 nos ahorramos y algunas moneditas de cara al siguiente y vamos con los sobre en el equipo de la semana tenemos bastante morra ya vale bastante morra ya y el equipo no merece mucho la pena abrir el tema de los dos pero ahora vamos a abrirlo y aquí en noticias el equipo de la fase de grupo realmente el único así muy bueno es vinicius que si sale el jugador de men no merece la pena vale está el de 85 pega un rebote que flipa bajo a 280 todo el mundo en pánico no es que se ha filtrado vinicius sal y otra vez ha vuelto al precio la normalidad así que espero que no lo haya vendido porque habréis perdido 100.000 moneditas y marquinhos también tiene muy buena pinta además el plata este que han puesto ahora defensa de la liga alemana media bastante alta para ser un plata le han dado una subida bastante gorda y como está viendo aquí son los mejores estos vinicius sal a levandowski ronaldo y marquinhos pero para mí yo creo que el defensa este que han puesto nuevo con un ritmo de 87 es el gran tapado mucho mejor que levandowski y cristiano pues bueno no varía mucho de la carta él tiene de media 92 el precio está bastante caro yo no lo compraría porque creo que bajará de monedas rápido para gastarte el dinero y sinceramente yo creo que es mejor para comprar el want to watch el want to watch que por cierto locatelli espero que no lo vendáis porque como jugaron en el fin de semana muy cerca de cuando subían los jugadores de media que es el miércoles por un día antes no llegaron a subirlo entonces locatelli es uno de los que no ha subido no lo vendáis vale y además está 84 el if más precio que el want to watch que se va a poner 86 es que simplemente por la media ya va a costar más vale o sea solamente por la media 86 ya va a ser un jugador que va a costar más de las monedas que cuesta así que no lo vendáis porque ha pasado una cosita rara no estropea un poquito el plan de inversión pero lo único que se va a alargar un poquito en el tiempo abrimos el sobre portugués portero de la olympia de león lópez este no es mal portero yo no lo voy a utilizar no es el precio que estará imagino con unas 20 mil monedas en toque y olsen de la liga noruega pero bueno 1900 el otro ni lo miro porque está precio descarte seguro y lópez no me hagáis mucho caso pero es usable usable no es mal portero no es mal portero para nada bueno vamos a mantener los artículos luego lo descartaremos realmente lo voy a descartar no sé por qué no lo descarto ya directamente podría descartarlo y nos vamos con un jugador jumbo único ayer abrir probablemente el que fuera el mejor sobre hasta el momento me salieron dos medios 89 en un sobre de 15k o sea me ha gastado dinero en fifa point en el black friday me gasté 100 dólares en fifa point no me tocó nada creo que me tocó un caminante que era un inmóvil es un media súper mala con unas 20 mil monedas así que a ver si nos sigue acompañando un poquito la suerte vamos a marear un poquito y espero que me toque un jugador de la champions el que sea tío que sea 300 mil monedas en inglés defensa marir nombre por lo menos que fuera un jugador un poquito más espectacular que esto con media inglés 84 tienen un sobre tan caro es que mal areola que tiene un poquito de precio pp que utilizable vidal que el rastro de canal que está bastante roto para esa julie julie baby gang julie gang y muchas medias 76 77 75 mal asunto ya he dicho un montón de veces que cuando veáis que abrí un par de sobre y os tocan tantas media baja parar de abrir sobre porque no va a tocar nada vale eso de que no es que es un mito o las cuentas tocan de un mito mentira vale verdad la cuenta que te tocan cosas habrá cuando habrá te van a tocar cosas ojo metió aquí está nuevo esto no estaba hace un rato esto no estaba hace un rato bueno bueno jugador jugador del europa league jugador de la champions bueno jugador media 90 más un 4% de posibilidades de esto que es esto que es tío mira todos estuviéramos en directo lo abriría a ti si estuviéramos en directo preguntaría de una votación y lo pondríamos el fin de semana siguiente me pongo en directo a ver qué pasa un mega sobre 18 único y jugadores de tos de oro con las posibilidades que tiene yo no sé vosotros pero a mí el tema de los mega sobre es algo que me gusta mucho tío no sé por qué me gusta muchísimo medio 87 9.5 por ciento de posibilidades medio 87 un 10 por ciento y jugador del equipo de la semana me gustan mucho los mega sobre y como más había un poquito esto me la juego por vosotros le vamos a meter un mega sobre con moneda ni con fifa págini con nada como necesitar el no tío no un medio 83 además no el ilícito como no hay un men de un walker algo por aquí en medio que no sé porque el walker en medio 95 bueno tenemos un héctor la piel jesús mendy y mucha media 75 como estáis viendo y los repetidos van a ser casi todo media 95 el tema de los jugadores ahora mismo se está vendiendo todo si tenemos raya en el club recomiendo que lo venda y los contratos también se están vendiendo súper mega bien y las medias guardaron la vale porque las medias van a van a estar subiendo dentro de poco el cristal palet y los raiders un dice así bueno bueno vayamos rayos y vayamos raya de sobre con 35 mil monedas que están comprando monedas no 49 mil monedas no puede costar este lateral izquierdo de 64 de ritmo 11 mil 20 mil vale vale que están comprando monedas con este jugador vale vale ya decía yo pues mira te lo vamos a descartar domingo duarte bueno vamos a descartarlo y dependiendo lo que me quede de dinero vamos a abrir otro sobre o no bueno haciendo media más o menos de lo que cuesta lo que no cuesta lo que me queda al vender lo que no me queda al vender me da para comprar más o menos casi otro mega sobre la no he perdido tanto vale lo suyo está abrido con fifa point con dinero del juego con monedas no lo habrá y nunca me tiene que tocar algo aquí 8 para recuperar la moneda vamos delantero bote mira por lo menos un jugador de hecho del equipo del torneo tío y puede haber detrás lo que sea por lo menos mira ya te digo los mega sobre me dan muy buen rollo y detrás un medio 83 medio 83 ojo que puede haber algo oculto por aquí a la derecha repetido o qué montón de contrato y de liga de manager tío que atraco que atracasó de sobre cuatro mil monedas bueno esto vamos a mandarlo para arriba a espina el dínamo la equipación del cháter está guapa en naranja si es rara es muy rara tío esto lo metemos aquí también que vale el jugador este tengo curiosidad el técnico español este de segunda vamos a mandarlo por ahí alemania francia e inglaterra calculó que más o menos jugadores y contratos y eso tenemos ahí un poquito de pasta no no me digas que estos precios de precios de descarte tío precios de descarte no es tan malo no para que pasa claro no lo vega con quien lo pone con jala compañero de jala pero no es muy malo tiempo como para costar lo que cuesta un jugador especial es ágil rápido tiene buen tiro resistencia fuerte ritmo de trabajo alto me de un 80 rasgos de futbolistas no tiene rasgos de futbolistas bueno ya sabéis que los jugadores muchas veces aunque te pongas cosas que en números por ejemplo como aquí no un jugador malo de hecho tiene unos números muy muy buenos sobre todo en regate ritmo y tiro para son un delantero vale medio 83 es muy muy bueno los rasgos de futbolistas marcan también mucho si el jugador es bueno y luego hay atributo oculto que es lo que marca la diferencia porque si tú tienes un jugador por ejemplo tipo más o menos me miden los mismos números un vinicius un dembélé y un carrasco si os dais cuenta con las mismas estadísticas cada uno es diferente más bueno uno regatea mejor otro se le da mejor finalizar otro sin embargo lo notan más torpe vale eso son por las características ocultas que tienen los jugadores bueno tengo la ilusión por lo menos que me ha tocado de un jugador de eventos me ha tocado quizá el más bacala con diferencia no sé qué hacer creo que voy a probar como revulsivo algo así tío ya por no sé por ilusión no de haber que ha tocado ya que me calentó que me calentar es que me calentar me está diciendo habrá otro sobre otros habrá otro sobre al final que me calentáis español no mal asunto medio del betife pensaba que por lo menos era un seguir vale pues me acaba de ventilar cien mil monedas en un seguir y en el peor artículo del equipo de los tops o una carta de cazador no está mal una carta de cazador esto de la el escudo de billy mario una liga de la premier que tampoco se están vendiendo ahora apenas por dinero y yo da un poquito dinero esto de la búsqueda no sé cuándo lo van a arreglar pero bueno una carta de cazador cinco mil monedas esta carta que está extinta atrás 5 10 aquí 15 15 23 24 mil monedas bueno sobre cuesta 35 tampoco están malos luego cuando lo vendamos no me gusta 100 mil moneditas vamos a recuperar unas 80 por ahí vaya tampoco tampoco es tan doloroso así que nada familia ya sabéis el nuevo evento no ha tocado el más bacala creo que no hay otro más malo los sobres están siempre en el fe a cuando llega aquí el momento pero bueno evento los rojitos bastante mal los is tampoco anciana del otro mundo y el equipo de la semana al final creo que no lo enseñe no madre mía al final creo que no lo enseñe con la cosa de jugarlo y no lo enseñaba bueno voy a traer también ahora por puesto los mejores jugadores una serie cortita por si estáis pensando en mejorar el equipo eso de jugadores por puesto vale así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao